El Chimbarongo se moderniza manteniendo su legado. La historia de Enrique se trenza con la del hospital de la ciudad. Sus padres trabajaron aquí, su infancia la pasó aquí. Ahora trabaja en este sitio. El recinto de 1914 era como su hogar. Lo que se sembraba dentro, se rillaba, se cortaba la uva. Le daba muy gusto matar dos chanches por día al hospital en esos años. Atendían al principio pacientes con tuberculosis, enfermedades contagiosas, raquitismo. Hoy con diabetes, hipertensión. Las salas altas son difíciles de calefaccionar. Los pasillos amplios de transitar. Es una infraestructura obsoleta. Esto, que es una maravilla arquitectónica, ¿no es cierto?, va a quedar para la comunidad, para lo que se defina. Pero el hospital nuevo va a responder a las necesidades actuales de salud. Sí, se construirá un nuevo establecimiento para atender a la comunidad y más. Somos un hospital que está en orilla de carretera y que también, si hay un problema a nivel vial, los pacientes heridos llegan muchas veces como primera atención aquí al hospital. Ah, sería muy bueno porque aparte que Chimbaroco está creciendo. Tiene que haber un hospital más bacán, digo yo. Que hubieran doctores, eso es lo más importante, yo pienso. ¿Y piensa de que con un nuevo hospital deberían llegar esos especialistas? Ojalá sea así, porque no sería bueno que hubiera un hospital nuevo y no hubiera doctores. Una renovación necesaria, igual que una revaloración de sus rincones, de su trayectoria, de su arte. Uno que se proyecta día y noche. La artesanía en Chimbarongo es parte del entorno. La artesanía en Chimbarongo